Yo, ¿qué pasa chavales? Hoy os traigo una partidica mentira. Hoy os traigo una puta tier list bien sexy que salió. Que no sé si fue de una hora o qué. Bueno, no sé cómo lo habrá editado aquí el compa. Pero bueno, la verdad es que se ve una buena tier list con builds y tal, creo. Así que espero que os guste. También aprovecho para decir, bueno, esta noticia es un poco sad. Hoy es 25 de mayo, no sé exactamente cuándo fue la anterior SPL o lo que sea. Pero bueno, creo que la han cancelado esta semana también porque ha muerto John Finch. El caster ha muerto, no sabemos por qué. Ya lo dirán supongo en Twitter o lo que sea. Para los que no tengáis, pues bueno, yo en mi streaming o lo que sea os puedo contestar, no pasa nada. Pero bueno, para los que viajen en una cueva, pues ya os lo digo yo. Y nada, la verdad es que son sad news. Han cancelado esta semana de SPL y la siguiente. O sea, la anterior y esta creo. No lo han dejado muy claro, pero creo. Así que nada, muchas gracias chavales por el apoyo. Estos días va a haber muchos más vídeos porque hemos sacado buenos resubidos y tal. Pero que sepáis que está un poco liado con screens, con SPL y tal. Y por eso ha habido menos continuidad. Así que nada, un besito a todas y adiós. Vale, vamos a ver. Voy a poner solo los personajes que se puedan jugar. Vale, en plan Artemis no se va a poner, no se va a jugar. Vamos a poner aquí first pick, first ban. Muy sexys. Fuertes. Sin más. Basura. Ni tocarlos. FD. Los quiero fuera del juego. Vale. Vale. Aquiles. Vamos a ver. Aquiles, el problema que tengo es mi ping. Ahora mismo. O sea, que yo lo juegue en EU y me toque contra cualquier reventado o me toque contra gente de SPL, no se puede. O sea, a ver. Sí y no. No se puede realmente calificar exactamente. Pero la verdad es que Aquiles tiene muy buenos matchups. Más que nada porque es un ping que tiene todo casi. O sea, realmente. O sea, tiene escape. Escape. Inmunidad, stun. Y el 2 es una de las mejores habilidades que tienen los warriors. Te da protecciones, te da healing y te da daño. El caso con Aquiles es que depende mucho de su ulti para hacer plays, entre comillas. Pero me refiero a plays. O sea, si pillas a Aquiles realmente porque te quiere basar, entre comillas, en el ejecute. Y si fallas el ejecute vas a comer mucha mierda. Tenemos como, por ejemplo, Skerry D en el mundial cuando su único pick fue Aquiles y falló el 80% de las ultis. ¿Qué pasó? Que ganó el mundial igual. ¿Por qué? La flor de Zidane. No lo sabemos. Entonces, no es first pick, first bang, ni de coña. Muy sexys, tampoco lo pondría. Yo lo pondría en fuertes. Porque es un pick sólido. Pero no llega a estar tampoco en muy sexys, por ejemplo. ¿Vale? Luego. Agni, no. Esto no. Amaterasu. Dios. Lo que ha sido Amaterasu y lo que es ahora. Mira, este personaje es decente, ¿vale? ¿Cuál es el problema con Amaterasu? Está muy anticuada. Plus nerfeos. Plus metas de Bluestone en el que Amaterasu no pega ni con cola. Porque ¿qué hace un Amaterasu con Bluestone aparte de morir de dos hostias? Y totalmente nerfeada. Y contra picks, tipo contra Arturo no hacen nada. Contra Kuchelai no hacen nada. Contra Giles te follan el culo. O sea, Amaterasu ni tocarla. O sea, es que esto no es en plan. Te dono 500 beats y me la juegas. No. No se toca, hermano. Julio lo voy a matar. Yo, Uchuri. Muchas gracias a uno por ese Twitch Prime. Y me duele, tío. Y me duele. Porque a mí, yo el año pasado a Amaterasu una de mis comfort picks. Porque estaba muy bien en línea. El aura es la mejor habilidad probablemente de los Warriors en late. Tenía una ulti muy de cooldown. O sea, con un cooldown muy bajado. Tenía un silencio y unas mitigaciones con el Dove bien. O sea, aguantaba bien a los carries más o menos. Para combinarte con el jungla y tal. Pero es que es una mierda. Es una mierda ahora. Necesitas ítems. No sabría cómo bublearla. Probablemente con un Void Shield. Genji. Spectral. Y no sé qué. En resumen. Que eres Useles. Anubi no. Awkwam. He visto gente jugando Awkwam. Pero siendo sincero. No creo que nadie juegue Awkwam en la SPL. Yo voy a hacer esto en base a la SPL. ¿Vale? No a rankers. Pues me pillé una Awkwam en rank. Y me toca contra Pepito Grillo. Que no se pilla bits. Con un tir. Por lo voy a matar 700 veces. ¿Vale? Entonces. Vamos a hacerlo en base a la SPL. Mira. Artio es un pick. Que quizás saque algún puto virgen retrasado mental. Entonces vamos a hablar de él. Artio es un pick que en línea. Te va a estar follando constantemente. ¿Cuál es el problema? Artio fuera de línea. ¿Qué significa eso? Que si la Artio no va a 5 niveles por encima. Y no rota cuando tiene que rotar. Y no gana presión. Cuando tiene que ganar presión. O no se lleva Blues. O su equipo es. Pongamos. Que se pilla el Duki. Un Artio. Y el Artio va bien. Pero si está contra los Hades Dragons. Da igual que el Final Game vaya a 3 niveles por detrás. Que su equipo va a perder exactamente igual. Y va a hacer ver a Artio. Una puta mierda. ¿Qué os recomiendo? Que no la pilléis. Que no la toquéis. Pero si por algún casual. De la vida. No salís del sótano. De la casa de vuestros padres. Y tenéis 40 años. La podéis coger. Y este. Es un mejor pick. Que a Matarazzo. Vamos a dejarlo en basura. ¿Vale? Vamos a dejarlo en basura. En vez de ponerlo en Nito Carlos. Porque a personajes como Arturo. Que es. Filt pick. Filt van. Le jode. Le jode. Entre muchas comillas. ¿Vale? Así que la vamos a dejar en basura. Atena. Yo creo que. Yo la pondría en Nito Carla. Porque he visto a gente jugarla. Y ha dado mucha pena. Más que nada. Porque con la ulti. Te vas a la duo. Ya. Ya. Tres niveles por detrás del solo. Pero. ¿Qué ha pasado? Ni la toquéis. ¿Vale? O sea. Yo creo que. Amaterasu incluso. Es mejor que Atena. ¿Vale? O sea. Si de alguna manera. Conseguís. Aguantar la línea. Os recomendaría. Que toquéis antes. Amaterasu. Que a esto. Mira. Varón. He visto también a Peña. Jugar Varón. En el scrims. De SPL. ¿Vale? Y. Tiene buenos matchups. Contra ciertos picks. Como por ejemplo. Osiris. Como por ejemplo. Osiris. Como por ejemplo. Shaq. Como por ejemplo. No sé. Cualquier personaje. Que no tenga un dash. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de Varón? Lo mismo que con Amaterasu. No tienes nada de presión. Te vas a morir. De dos hostias. Si te gankean. Y el otro equipo lo hace bien. Si tu equipo es mierda. Varón. Va a ser. No sé. Como Sakura. En Naruto. ¿Vale? Entonces. Yo os recomiendo. Que no lo toquéis. ¿Vale? No lo toquéis. Si no tenéis ni puta idea. Como se juega Varón. ¿Vale? Si de repente. Sois los mejores Varón del mundo. Y tenéis un matcha favorable. Vais a jugar. En torno al Varón. Sabéis que el solo del otro equipo. Es el player con menos skill. Lo que sea. Os lo paso. En basura. ¿Vale? Os lo paso en basura. Es mi recomendación. No lo pilléis. Prosigamos. Bastet. Ni tocar a las Belona. Belona es un pick. Que. Vamos a ser sinceros. Y vamos a ir al grano. ¿Vale? Me tenéis hasta la polla. De Belona. Julio juega a Belona. Julio. ¿Por qué Belona no se juega? Julio. El kit de Belona es muy bueno. Es una puta mierda. Belona. Tío. ¿Por qué? Sola y picks. Con Bluestone. Cuchulain se la folla. Arturo se la folla. Hasta Osiris. Que también se bubilea con Death Toll. O bueno. Con Bluestone dentro de lo que puede bubilear. Se la folla. Todos los personajes del meta ahora mismo. Contra Belona. Se la follan. Y. Sobre el papel. Puede ir. Decente. Ni tan mal. Porque puedes bloquear. Y desarmar. A la ADC. Con críticos. Que es lo que se está bubileando ahora. Y. Entre comillas. Puedes aguantar. ¿Cuál es el problema? Que vas a ir 7 niveles por detrás. Y cuando rotes a la gol. El anur del otro tipo va a estar al 15. Y tú al 12. Entonces. Te van a hacer pa pa. Y vas a morir. Entonces. Te recomiendo. Que no toques Belona. Y si. Lo mismo que Barón. Si eres súper experimentado. Y vas a jugar en contra. Y te toca contra un Bamana en línea. Yo es que. Prefiero jugar Bamana. Salud. Antes que Belona. Vamos a dejarla en basura. ¿Vale? Vamos a dejarla en basura. Prosigamos. Cabragan. He visto gente jugarlo. La misma mierda que estos dos personajes. No lo toquéis. Kamakok. Cuidado con Kamakok. Porque realmente no sé dónde ponerlo. ¿Vale? El problema con este personaje es que. Sobre el papel. Es el solo perfecto. ¿Vale? Tiene. Clear. Bueno. Tiene. Slow. Combinado con la pasiva. Que puedes cargar en el blue. Que tienes un carajo de sustain. Tienes un salto para escapar. O para gilearte. Toda la puta vida. Y tienes una ulti. Super safe. Con cc inmune. Y. Overall. Tienes un kill potential. Del carajo. Y no te puede boxear nadie. A no ser que seas imbécil. Y vayas por detrás. Que no sé cómo te habrás quedado por detrás. Con Kama. Pero bueno. Es un pick. Fuerte. En más. Yo diría que va mejor que a kills. Lo que pasa que. Si no estás por encima con Kama. Que es. El 95% de las. Veces. En mid game. Late game. Entre comillas. Si no buildeas bien. Te vas a comer un moco. Y Julio. ¿Cuál es la build que también tengo que hacer con Kama? Ni puta idea. Porque no le he tocado. Ni lo voy a tocar. Pero. Ahora os crafté una. Vamos a ver. Podrías ir full bluestone. ¿Vale? Y luego podrías ir. Si vas muy por encima en línea. Botas de daño. Si no. Siempre os recomiendo. Que os hagáis la. Las de tanque. Porque tienen CCR. Que es lo más OP del juego. Y además. Ya tenéis un daño base del carajo. ¿Vale? Os podéis hacer. O un soul leader. O un void shield. ¿Vale? Gladiators. También. Pero de esas tres. Es la que menos. Normalmente. Vais a estar. Por encima. Entonces. Os recomiendo. Que os hagáis. Un bonito soul leader. Con botas de tanque. Eso sí. Si os vais a hacer soul leader. Botas de tanque. Si os vais a hacer boy shield. Botas de daño. Luego. Necesitas. Defensa mágica. Porque después. Vas a necesitar el espectral. De cuarto. Casi siempre. Si me apuras mucho. Y tu equipo va por encima. Y. Estás 100% seguro. De que tu equipo. No va a hacer. La throw weada. Del día. Te puedes hacer el espectral. De quinto ítem. O sea. Te haces. Botas. Soul leader. Un genjis. Y ahora. Debería ir el espectral. Pero te puedes hacer el boy shield. Por ejemplo. Y luego el espectral. A mí te recomiendo. Que te hagas el espectral. Y si eso. Luego el boy shield. ¿Cuál es el problema? Que no vas a tener defensa física. Entre comillas. Entonces. Puedes hacerte el boy shield. Justo después. Del soul leader. Pero normalmente. Con la ventaja. Que quieres hacer. Rotar. ¿Y qué pasa cuando rotas? Que tienes un medio. Que va igual. Que el otro equipo. O sea. Que el de tu equipo. Entonces. Te pueden follar el culo. Si juegas con un bot. Pero bueno. Overall. Ya he dicho. Un pick muy fuerte. Muy sólido. Que en verdad. Sobre el papel. Es first pick. First ban. Pero. Pero no. Siguiente. Chuck. No lo toquéis. Por favor. No voy a hacer ningún comentario. Sobre Chuck. Es su único. Bueno. Es fase de líneas. Y pierde fase de líneas. Así que. No lo toquéis. ¿Vale? Es más. Prefiero jugar Chuck. Antes que estos dos picks. No voy a decir. Ni la build de Chuck. ¿Vale? Cerberu. Cerberu es un personaje. Que no se ha sacado mucho en la SPL. Gracias a Dios. Porque está bastante bien. Entre comillas. O sea. Overall. Es como un cama también. Tiene stun. Tiene load. Tiene un escape con healing. Roba healing. Tiene una ulti. Cece inmune. Que si estás contra un. Yo que sé. Un Bamana sin ulti. Por ejemplo. Puedes. Hacerle outplay. Lo que sea. Le puedes meter la torre. No sé. Un buen pick overall. ¿Cuál es el problema? El bluestone. Que no. Es un personaje que no. O sea. El ser subpol y tal. Pues no tiene el bluestone. Y no tienes el mismo value que los warriors. Entonces lo vamos a dejar en sin más. Pero. De toda la vida. Cerberu ha sido siempre un pick muy fuerte. Y probablemente con el Tainted. O con el Vampiric. Con la build que se hacen los supports. Que no tengo ni puta idea de cuál es. La verdad. Podáis. Jugar bien. Si el otro junga no está tocando mucho los huevos. Y no estáis. Dando toda la pena en línea. Y nos están inviando blue. ¿Vale? Luego la china. No se juega. Eso tampoco. Eso tampoco. Cthulhu. Cthulhu la verdad es que me sorprende. Que no se haya sacado en la SPL. Por mi bien. Por mi mejor. Pero. Yo creo que Cthulhu es uno de los personajes más rotos del juego. Por. Porque. Este personaje te hace una paja. Con la. Con su kit. O sea. La pasiva tiene mitigación de daño. Luego el 1. Mitigación de daño también. Con reducción de ataque. Speed. Con un Fear. Si le cargas la pasiva. Un Slow que mete root. Un 3. Que además. Te carga toda la pasiva. El 2 también. Por supuesto. Pero es más difícil de dar. Los 2 hits. Que además. Empuja. Y te corta. Las habilidades. Tipo. One U. O el 3 de Arturo. O el 1 de tiro. O lo que sea. Y luego la ulti. Que bueno. Sin comentarios. La ulti Cthulhu. ¿Cuál es el problema? Que no se ha sacado nada. En la SPL. Y capaz. Me llegue el Final Key. Se saque un Cthulhu. Que de 20-0. Me esté follando. En línea. Y además. Que de. Yo que sé hermano. 5-0. En la teamfight. Definitiva. Se haga una penta. Reaparezcamos. Nos maten fuente. Se hagan el EFG. Y reaparezcamos otra vez. Y nos maten fuente. Con Cthulhu. Entonces. Voy a dejarlo en. Sin más. Pero es que a mí. Me sigue pareciendo un pick. Muy sexy. Que no jugaría yo. Personalmente. Pero. Sobre el papel. Lo mismo. Que Kama y Cerberus. Un pick muy fuerte. Luego. Procinamos con Cthulhu. Cthulhu. Yo creo. Es un poco menos. O sea. Este personaje. Depende de quien lo juegue. ¿Vale? Porque. Por ejemplo. Si te pilla Cthulhu. 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 Creo que. Si no se ha pillado Arturo. Se ha pillado Cthulhu. Si no se ha pillado Cthulhu. Se ha pillado Aquiles. Y si no se ha pillado. Yo que se. Cualquier mierda. Para mí. Personalmente. Cthulhu. Cthulhu. Es uno de los personajes. Sobre todo. Para jugar con ping. Y yo se me han apagado los cascos. Para jugar con ping. Sus habilidades son fáciles de dar. Entre muchas comillas. ¿Vale? No es nada así del otro mundo. Solo tienes que controlar la rabia bien. La build. Bastante simple. Bluestone. Bota de tanque. Hay gente que opta por Gaia. Yo no me lo hago. Porque voy directamente a Mystical. Para luego ir al Talisman. O Pesti. Depende. Si hay healing en otro equipo. 95% siempre hay healing. Y luego. Yo me hacía. Prygwen. Pero claro. Craso error. Por parte de Julio. Hacerse un Prygwen. Antes que un Spectral. Cuando la nur de otro equipo. Está a nivel 20. Y tú al 8. Pues dos críticos. Ya toman por culo. Entonces te haces el Spectral. Y luego te haces el Prygwen. Bluestone. Muy importante mejorárselo. Y luego en late. Cuando te vendas. Las botas. Y te compres toda la vaina. Te vas a hacer una Winged. Porque ahora también da defensa mágica. Para los que viváis en una cueva. Y no estéis la 6 o 8. ¿Vale? En línea. Va muy bien. Contra todos los picks. En general. Tienes que controlar bien la rabia. El único momento. Donde te pueden presionar. Es cuando vuelves de base. Porque. El nivel 6. Más o menos. Estás de transformado. Pero normalmente. Te puedes ir a Bugs. Puedes cargar la IA básico. Subes la rabia hasta 50. 60. Luego llegas a línea. Y si se te pone chulo el otro. Pues volteas. Y ahí tienes. Full rabia otra vez. Es el único momento. Entre comillas. Que te pueden presionar. O. Eh. O con. El nivel 3. O sea. Normalmente. En la SPL. Se está haciendo el start. Este del blue. Que a mí no me gusta. Pero bueno. Me toca hacerlo. Porque si lo hace el otro. Y tú no te jodes. Y. Eh. Como es Might. Se supone que es un juego de skill. Pues. Aquí te meten. Un poquito de suerte. Si tienes suerte. Y al señor Hi-Rez. Le apetece que pillen. Los tres primeros minions. Haciendo. El blue. De la manera más efectiva posible. Subes. A nivel 2. Con los dos primeros minions. Y puedes saltar. Y cargar la pasiva. Antes. Y. Obviamente. Tienes muchas ventajas. Sobre el otro. Por ejemplo. Arturo. Y te lo vas a follar. Y te vas a llevar el totem. Y la siguiente wave. La vas a presionar también. Y luego te puedes hacer. Y puedes cargar rabia también. Con la mierda esta. Del. Del escorpión. Que hay en mi tala wave. Que es lo que pasa. Si no pillas. El minion. Pues que te vas a quedar. A un minion. De subir. En la siguiente wave. A nivel 3. Tu uno no tiene. El power spike. De 120. Y vas a tener 80. De daño en el 1. Y entonces. El otro pavo. Si ha tenido suerte también. O si le ha tocado un Aquiles. Que normalmente. O un Kama. Que normalmente. Pigs. Que tengan un montón de daño básico. Y. Clear en general. Van a llegar. Antes a línea. Y te van a presionar. Y te vas a comer un moco. ¿Vale? Entonces. Overall. Uno de los mejores picks. Que hay ahora mismo. En el meta. Con un poquito de suerte. Puede ser. Fear pick. Fear ban. Depende de. Si tu equipo juega round. La verdad es que. Están muy strong. En team fight. Siempre. Y. Puedes hacer también. Muchísimos combos. Con Exila. Con Ra. Con cualquier mago. En verdad. O sea. Tienen mucho setup. También. Luego con el root. Transformado. Y. Gastas bits. Muy fácil. Y tienen un montón de daño base. En resumen. Muy sexy. ¿Vale? Vale. Prosigamos. A ver. Que hay por aquí. Erland fuera del juego. Como ve a alguien jugando Erland en la solo. Le meto dos tiros. Fenrir no. Freya. Wanyu. Vale. Con Wanyu. Con Wanyu. La verdad es que tengo una relación amor-odio. Porque. Wanyu siempre ha sido uno de mis top picks. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que. No me están saliendo muy bien. La verdad. Nos vamos a sincerar aquí. Con la peña. En la SPL no lo he sacado. Y en las scrims. Digamos que no estoy quedando 20-0. Con Wanyu. Como solía quedar. Julio. Pero estás jugando con ping. Y contra gente mejor. Me da igual. O sea. No está saliendo muy bien el personaje. Overall. Muy buen pick. Muy buen pick. Que pierde contra. Estos tres. Pero. A la vez. No pierde contra estos tres. O sea. Si aguantas. La fase de líneas. Hasta que pilles la bota de tanque. Y el TP. O sea. Uy. El TP. Y el breath play. Sobre el papel. Es el mejor solo. ¿Vale? Porque tienes un carajo de cooldown. Tienes healing. Tienes load. Tienes robo de protecciones. Tienes protecciones. Y tienes la última rota de los warriors. ¿Vale? En tinfa. Es uno de los mejores también. Y. Lo de los cooldown. Es sin sentido. ¿Vale? Entonces. Hostia. La que me he zumbado. Yo es a la. Yinguei. Es ya un silo. Es muchas horas de mano por el tier 1. Es imposible. Es imposible. Loco. Para mí. Ha decaído. Para mí. Luego otros. Otros players. Tipo Haddix. Lo sacó en la SPL. Y jugó bastante sólido. Y tal. Yo lo pondría en fuertes. Por debajo de estos dos. ¿Vale? Y la build. Pues. Bluestone. Bota de tanque. Breathplate. Gengis. Spectral. Caducus. Ya está. El Bluestone me lo mejoro. Estamos en la misma situación que con Hércules. Con Hércules. A mí me gusta el Bluestone. Pero. Tienes una habilidad que no hace daño. Y entonces. Estás ahí. Ahí. Indeciso. ¿Cuál es el problema? O sea. ¿Cuál es el dilema? Entre comillas. Que con Hércules. Te haces otra build. Y con OneYu. Pues realmente no necesitas otro ítem. Aparte del Bluestone. Se te puede hacer un Discord. Pero eso te puede hacer cuando vendas las botas. Por ejemplo. Te puede hacer un Mystical. Para tener todo el CCR. Te puede hacer una Wing. Para tener todo el CCR. Pero realmente. No la necesitas. Si lo juegas bien. Pero claro. Si. Te puedes sacar de un apuro. O lo que sea. Y en plan. No tienes compañeros al lado. Y acabas de gastar el 1. Y no tienes ulti. Entonces una Wing. Que te puede salir bien. Porque casi todos los personajes. Ahora tienen el low. Entonces. Overall. Muy. O sea. Fuerte. Pero. Pizca de suerte también. El Blue. Lo hace muy rápido. Con el Bluestone. Con el 3. O sea. Lo tienes que hacer bien. Lógicamente. De la manera más eficiente. Y. Normalmente. Vas a pillar siempre. Los 3 minions del principio. Hades. Me da asco. Si lo tocas. Bueno. Se juega. Se juega. Hércules. A mí es Hércules. Uno de los picks. Que a mí me gusta. Lo que pasa. Que por mi gran situación. Gracias. De estar jugando. Con 150 de ping. Contra los mejores solos del mundo. Pues no lo puedo sacar. Porque Hércules. Es uno de los warriors. Que más equip requiere. A niveles altos. ¿Vale? Si tu puto hermano. Está jugando. Una Conquest. De nivel 20. Y le da el 3. Y no lo mata nadie. Porque no hay anti healing. Y está a 5 niveles por encima. Me suda el nabo. ¿Vale? La peña. Y la SPL. Si te pegan. Te van a matar. Se van a hacer las builds correctas. Y normalmente. No vas a poder salir. De. O sea. Normalmente. Si tienes un fallo. Te van a castigar un montón. ¿Cuál es el problema con Hércules? Si fallas el 1 en línea. Regular. Si fallas el 2. Y para no dar el 1. Pierdes push. Tienes que ultrar a la wave. Si ultras a la wave. Y tienes blink. No tienes pitch. Te pueden capitalizar ese error. O sea. Es muy 50-50. Pero. Para mi sería uno de los picks. Muy sexy. La verdad. Yo estaría sacando Hércules. Todo el puto ya en la SPL. Pero como tengo 150 de ping. Pero Julio. Yo juego con 200 de ping. En. En los servidores de Narnia. Me la suda. Tú estás jugando contra la arpía del blue. De la season 1. ¿Vale? O sea. No me toquen los huevos. Del mapa de duel. Entonces. Lo estaría sacando todo el rato. Pero. Como no. Como tengo ping. Pues no puedo. Pero overall. Muy buen pick. ¿Vale? Lo que pasa es que. Contra Wanyu. También sería muy 50-50. Contra Kiel. Muy 50-50. Y contra Kama. También. Más o menos. Pero perfectamente. Podría ganar en la línea. Cualquiera de estos. ¿Vale? O sea. Es muy. Skill. Dependent. ¿Vale? Depende mucho de tu skill. Y del jungler también. O sea. Puedes hacer muy buen setup. En teamfight. Es uno de los mejores personajes. Y. Y puedes estar con una build. A mí. Yo. La build que me hice todo el año pasado. Era. El warrior. Que lógicamente. Ahora cambio por el bluestone. Y ahora. Yo me hacía botas de daño. Pero. Las botas de tanques. Son imprescindibles. Yo creo. Para luego hacerte. Breathplate. Y ahora. Puedes hacerte. O winged. ¿Vale? Que te viene muy bien. Para completar el CCR. Y además. Tienes una winged con Hércules. Que te la vas a hacer sí o sí. O te puede hacer el talisman. Si por ejemplo. Tienen. Yo que sé. Un Evo. Una o una jungla. O el puto Farnir. De otro equipo. O el Ares. O el Cerberus. O tu puta madre. Que tiene daño mágico. Te están campeando mucho los blues. O están jugando muy a round de la solo. Lo que sea. Pues te puede hacer. El talisman. Para tener más defensa. Porque los 30 de defensa. Que te da la winged. Pues. Un poquillo equipe. ¿Vale? Entonces. Puedes optar por talisman o winged. Después del breathplate. Luego te haces. Un regrowth. Si vas por encima. ¿Vale? El regrowth. Es el mejor ítem. Que le puedes poner a Hércules. Porque además. Tienes el 40% de cooldown. Un perfecto. Que te da con la pasiva del 3. Y. El 10 segundos de cooldown. De la pasiva del regrowth. Con. Los 10 segundos de cooldown. Que tiene el 3. ¿Vale? Entonces. Si vas por detrás. Te haces un espectral. Combinado con la winged. Combinado con el talisman. Cuando mates 6 minions. Que te da muy buen speed. Entonces. Te haces eso. Y luego te haces espectral. Y luego cuando te vendas el bluestone. Porque a mí no me gusta hacerme bluestone. Con Hércules. Pues te completas esa build. Por donde iba. Held no. Horus. No me toquéis los huevos. Por favor. No juguéis esta mierda. No me lo pidáis más. Jormund. Sin comentarios. Este personaje. Ha pasado de ser. Caca en el Milán. A caca en el Madrid. ¿Vale? O sea. Sin comentarios. Este personaje. Sin comentarios. Arturo. Mejor dios de la solo ahora mismo. Top pick. Top ban. Bluestone meta. Un carajo de habilidades. Para aplicar el bluestone. Puseas la wave. He llevado Israel. Muchas gracias por los 4 meses. Puseas la wave. Con la polla. Tienes un boxeo del carajo. A nivel 9. Tu ulti. Hace un carajo de daño. Tienes variables de builds. Vas a reventar igual. En línea. Es muy difícil de matar. Si eres imbécil. Y te matan. Es culpa tuya. No culpa del otro. No porque el otro sea muy bueno. Es el mejor pick. Firth pick. Firth ban. Siempre. 95% en todas las partidas. Es más. Creo que en la SPL. No tengo la data exacta. Pero creo que ha sido piqueado. O baneado. En el 100% de todas las partidas. ¿Vale? Entonces. Build Arturo. Bluestone. Botas de tanque. ¿Vale? Hay gente que se ha hecho botas de daño en la SPL. Y ha acabado 0-7. ¿Vale? No lo recomiendo. Botas de tanque. Y ahora. Aquí hay variables. Hay peña. Que prefiere no ir a por el Gaia. Porque está jugando contra. No sé. Un amateurazo en línea. O en el otro equipo. No tiene. Un 2 de Anur. Una ulti de Kuchulain. Un salto de Bacchus. ¿Vale? Cualquier knock up. O cualquier knockback. Que proquee la Gaia. Entonces. Directamente se va por Mystical. Para completar el CCR. Que para los que viváis en una cueva. Es Crowd Control Reduction. Es decir. Que si un stun. Te dura. Un segundo. Con la bota de tanque. Y la Mystical. Te va a durar 6. O sea. 0-6. Segundo. ¿Vale? Que tiene 20% de CCR. Con las botas. Que tiene 20% también. Entonces. Podéis ir. Botas de tanque. Y Mystical. Y luego. Podéis ir a por el Void Shield. O podéis ir a por el Gaia otra vez. Y luego hacer. El Gengis. O un Pestil. ¿Vale? La defensa mágica. Es imprescindible. Y luego podéis optar. Por el Spectral. Bueno. Podéis no. Tenéis. Por cojones. Que optar a por el Spectral. Pues si no. La deseo. Va a follar el culo. Y luego. Cuando vendáis las botas. Os hacéis un Pride. Bueno. Si os habéis hecho. Esta build. Os la voy a hacer. Porque igual. No se me ha entendido. Hablando. Hablando. God Builder. Bluestone. Bota de tanque. Bota de tanque. Podéis hacer Gaia. Combinado con un Void Shield. O un Gladie. Yo me hacía Gladie. Pero me gusta más el Void Shield. La verdad. Guitan más. Aunque esto es más barato. Y tiene Cool Land. Pero bueno. Os recomiendo el Void Shield ahora. Y luego. Podéis ir. O sea. Si no hacéis el Gaia. Podéis ir a por Mystical. Pero es que luego. Podéis ir a por el Gaia. Después del Mystical. Otra vez. ¿Vale? O sea. Si tenéis. Esto. Si después de Bota. Va a por Mystical. Puedes ir a por el Gaia. Otra vez. ¿Vale? O. Te haces. Esto. Luego te haces. El Gengis. O el Pesty. Por cojones. No os sacáis. Winged. Por el amor de Dios. ¿Vale? Y luego tenéis que ir a por el Spectral. Y luego. El Prygwen. Cuando vendáis las botas. Pues con esto. Ya estáis full. Si no os habéis hecho Gaia. Y aquí lleváis. Una Mystical. Tenéis. El Gengis. Tenéis. El Spectral. Y tenéis. El Prygwen. El Bluestone. Os lo mejoráis. Por el amor de la madre que os ha parido. Porque es lo más roto que he visto. Con un personaje. ¿Vale? Y. Bueno. Luego. Beats y Blink. Con todos los personajes. Con todos los solos. ¿Vale? Entonces. Resumiendo. El mejor pick de la sola ahora mismo. Gana a todos. No pierde contra nada realmente. A no ser que sea por culpa de tu skill. O porque te estén campeando a muerte. Pero entonces ya depende de si eres una maceta. O si tienes 20 de IQ. ¿Vale? Y. Firpik. Firpan. ¿Vale? O lo piqueas. O te lo piquean. O lo baneas. O te lo banean. Prosigamos. Kumba. No me lo toques. Kuzsemo. No me lo toques. Loki. No me lo toques. No me lo toques. Mola. Mi amor platónico. La puedes dejar. En bazofia. O la puedes dejar en Nito Carlos. La verdad es que no. Es que no sabría dónde poner esto. No sé si ponerlo en sin más. O sea. Esto es un 50-50. No. Esto es un 10%. Te puede salir bien. 90%. Vas a quedar 0-7. Tu equipo va a perder. Y todo el mundo te va a mirar así. Con cara de. Hemos perdido por tu culpa. ¿Vale? Entonces. Fuera del juego. Ni tocarlo. ¿Vale? O sea. Aquí. Entre medias. ¿Vale? Vamos a ponerla ahí entre medias. Tiene un muy buen kit. Con el bluestone. La build. Pues sería la misma. Que con. Cualquier otro. La verdad. O sea. Puede tener variables. No te hagas un gaya. Porque tienes el 2. Puedes hacerte la build de CCR. O te puedes hacer la build de Wanyo. Realmente da igual. Vas a seguir siendo totalmente useless. Pero sigamos. A ver que más mierda hay por aquí. Mercurio. Y el enemigo. 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 Cuidado con Nike. Para los que sigáis viviendo con Platón. Yo jugué Nike. En la SPL. Y la pretendo seguir jugando. Aunque el Xander meta. Este ahora sí. Muy XD. La verdad. Y puede ser muy 50-50. Pero Nike es un personaje muy bueno. ¿Por qué? Porque realmente no pierde contra nada. Simplemente aguanta la wave. O sea, aguanta la línea. Perdón. Tiene muy buen push con el Bluestone. La activa con las 3 habilidades. ¿Cuál es el problema? Si te da contra un Arturo. Contra un Cuchulain. Pues lógicamente. No vas a estar ganándole. Y soleándotelo 4-0. ¿Vale? Lo bueno de Nike. Es la teamfight. La pasiva es muy útil. Útil. Y realmente. Tiene muy buen setup. O sea, el salto. Es un buen setup. Y el 2. Es una Belona mejorada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Belona con el 1. Es 50-50. Y con el 3. Pues si ya estaba en CCR. O si se tiran unas beats. Pues te pueden. Dar críticos igual. Con el 2 de Nike. No te pueden pegar. No te pegan básico. ¿Vale? Entonces. Si lo pillas contra la Team Comp. Correcta. Y. Con una Team Comp. Entre comillas. De divear. O ni hace falta. La verdad. Simplemente con que aguantes al autocarray. Y tu equipo mate a su front line. Por ejemplo. Para los que no visteis. Mi partida de SPL. Contra. Contra quién fue. Que la saqué. No me acuerdo. Contra el de Zony. Contra Valkirias. O sea. Ellos tenían de back line. Kukulkan Jinwei. Ya me dirás tú. Cómo cojones. Matan. A una Nike. Que por supuesto. No iba a 0-15. Con un Kukulkan. Y Jinwei. Pues nada. O sea. Simplemente. Me meé encima de su front line. De su back line. Mientras mi equipo se estaba zumbando. A su front line. Que creo que era un. Kuchulain. Creo. Que. Me estaba ganando. Ganando. Línea. Entre comillas. Pero yo le estaba aguantando. Línea perfectamente. Así que. Ningún problema. Iba a 0-0-16. Si la verdad es que pillo un montón de asistencia. ¿Vale? Ya he dicho. Es un muy buen setup. Y realmente. Pues. No te lleva kills. Tipo. Como el ejecuta de aquí. O lo que sea. O sea. De kills. Olvídate. ¿Vale? Pero overall. Tienes muy buen matchup. Contra los carries. Que es el rol más OP. Que hay en la Season 8. Pues tienes disarme en el 1. Tienes. Knock. Anti knock ups. En el 1 y el 2. Tienes el 2. Para bloquear sus básicos. Tienes un escape. Que además es un knock up. Para iniciar. O puedes iniciar con blink ulti. Te tiran un thunder. Lo puedes saltar. Te puedes mover como un imbécil. Te puedes poner con el 2. Y que no te peguen. Cuida con los CCs. Te puedes tirar pre-bits. Si quieres. A tu 2. Y. No build de Prygwen. Por el amor de Dios. ¿Vale? La build de Nike. Ahora que me di cuenta. Tendría que haber hecho esto. Con todos los personajes. Pero bueno. Más o menos he dicho las builds. Y creo que se han entendido bien. Pero bueno. Bluestone. Botas de tanque. Imprescindible. No las encuentro. Hay gente que se hace Gaia. Mentira. Nadie se hace Gaia. Porque no la necesita con Nike. Final case. Hice un Gladiators. Quedó 0.15. No os recomiendo que os hagáis un Gladiators. Ni botas de daño. O sea. Haceos mi build. Mystical. Y ahora aquí puedes ir Talisman. O puedes ir Pesty. Esto es lo de siempre. Y luego. Aquí. Puede haber Spectral. Si el otro. Es imbécil. Y se ha hecho el Windemon. Antes que el Executioner. Para intentar solearse. A tu ADC. Que nos va a morir en línea. Porque no es imbécil. Entonces te haces un Spectral. O te puedes hacer una Winged. En cualquier caso. Te haces. Spectral Winged. O Winged Spectral. La Winged vale 1.850. ¿Vale? Y luego activo Blink Beats. Con todo. ¿Vale? No os hagáis Pride Wend. Por favor. No os hagáis Pride Wend. Gracias. Os van a pillar. 7 Sander. Del otro equipo. Pero bueno. Vosotros vais a estar. Poniendo el pechito. ¿Vale? Y. Rezando para que vuestro equipo. No sea mierda. Prosigamos. Sin más. No. Yo veo un pick. Muy sexy. Pero no tan sexy. O sea. Yo lo pondría aquí. Porque realmente. Knight pierde. Contra casi todo. En línea. Porque su clear. Es fácil de cortar. Y le pueden pegar. Entre comillas. Relativamente fácil. Pero. El value. Que te aporta. Knight. Que en una teamfight. No te aporta ninguno. O sea. Que el support. Se te ha que girar. A tirarte un Sander. Que puede o no. Dar. Depende muchísimo. O sea. Depende mucho. Esa teamfight. Su front line. Va a morir casi siempre. Y tú. Tienes un escape. Si no eres imbécil. Y no. Inicias con el salto. Inicias con blink. Cuidado con la mystical. No pongas en combate. Para luego salir con el salto. O combinar con Moisojungla. O lo que sea. Eso ya depende de vosotros. Vuestra comunicación. Es muy teamfight. Es muy buen dios de teamfight. ¿Vale? No te digo que vayas a quedar 20-0 con Nike. No te digo que sea. Como un Heim, Dalhanur. O un puto Rajin. ¿Vale? No vais a fraguear como unos cabrones. Pero. Vais a hacer el work. Que tu equipo necesita. Para. Ganar la partida. ¿Vale? Y si tenéis la suerte. De que jugáis. Contra. Y Raffer. Que te tira Sanders. Cuando está acorralado. En plan panic. Pues. Bien para ti. Prosigamos. Odin. No fuera del juego. Nox. Fuera del juego. Osiris. Osiris es un personaje que. A mí me gusta. Pero. Realmente. Pierde contra cualquier personaje con Bluestone. ¿Vale? Quitando a Wanju. Que le puede presionar en Early. Con el Death Toll. Pienso que pierda contra todo. Incluso contra esto. Yo no pillaría. Bueno. Igual si pillaría Osiris. Contra Cthulhu. No creo. Contra Cerberus. Puede ir bien. Pues Ulti. Tiene poca cooldown y tal. Pero pierde contra todo esto. O sea. Más. Prefiriría jugar Nike un millón de veces. Antes que Osiris. Igual Osiris contra Kiel. Es muy dependiente del matchup. Contra Hércules lo mismo. O sea. De la skill. Perdón. No del matchup. Pero bueno. Yo creo que es un personaje muy sin más. Que siempre va a estar decente. Porque es un pick. Muy tanky. Está muy musculoso. Osiris por encima. Y Osiris. Es full w doble. Full monito. ¿Vale? ¿Qué os haríais de build? O sea. ¿Qué me hago de build, Julio? Pues. La verdad es que no tengo ni puta idea. Qué hacer con esto de build. ¿Vale? ¿Qué build te hacías tú al principio? La ice cream de la SPL. Death toll. Bota de ataque speed. Mystical. Y ahora aquí te puedes hacer. O sea. Yo me hacía un frog bound. ¿Vale? Muy obsoleto. ¿Vale? No os recomiendo nada. Un pesti. Va bien en línea. Porque el otro casi siempre va a tener healing. Y además. Para cuando rotes o lo que sea. Y luego te puedes hacer. Bueno. Te puedes. No. Te tienes que hacer el espectral. Te puedes hacer una winged. En verdad. No es 100% necesario. Y luego. ¿Vale? Si eres. O sea. Si le quieres poner un poquito de spice. Al asunto. Le puedes poner. O un pride win. O una witchblade. O realmente. Le puedes poner también un discord. O te puedes hacer aquí. Un regrowth. No mentira. O sea. Esto. ¿Vale? Más o menos. Entre comillas. Es lo que se haría. Normalmente. Talisman. Puedes hacértelo. Si el otro equipo tiene. Yo que sé hermano. Artemis. Farnir. Raijin. Sin soul game. Sukuyomi. Y Kuchulain. Sin gaia. O sea. Si es eso. Pues te pillas. Es más. Te puedes hacer también un Genji. Va muy bien. O un Oni. También. Combinar con las mitigaciones de su pasiva. Te puedes hacer también un Renewal. Pero no te lo recomiendo mucho. La verdad. Ese ítem se ha quedado muy obsoleto. Yo al principio pensaba que iba a estar OP. Es más. Lo probé mucho. Pero. Sin más. Entonces. Lo vamos a dejar así. Y un personaje sin más. ¿Vale? Set. Set es un personaje raro. ¿Vale? Es un personaje raro. Porque. Si te lo haces con Bluestone. Cabe la posibilidad de que te follen el culo en línea. Si te haces otra cosa que no sea Bluestone. A Cheetah por ejemplo. Va muy bien. Pero pierdes presión. A no ser que el otro sea mejor que tú. O. Simplemente. Tenga mejor conocimiento de la línea. O que. El equipo esté jugando. Alrededor suya. Tenga un muy buen posicionamiento. Lo que sea. Es un buen pick. Tiene buen clear. Y tiene slow. Tiene un TP instantáneo. Tiene una ulti de movilidad. De 12 segundos a 4 patas. No sé por qué. Que a la vez te gilea y todo el rollo. Pero. No me acaba de hacer el peso. La verdad. Yo lo pondría en un personaje sin más. Que no creo que saque. Nadie o casi nadie. En la SPL. El Final Game. Creo que le gusta jugar. Set. Pero. Yo lo dejaría para la jungla. Con boy. Shield y mierdas. Aunque en la solo. La verdad. Es que no sabría. Cómo willearlo. Pero. Supongo que sería. Es que. No sé. La verdad. Es que no quiero willear a este personaje. Porque no tengo ni puta idea. Cómo willearlo. Pero bueno. Hachita. Botas. Boy Shield. Te puede hacer un front bounce. Y va por encima. Te puede hacer. Un Anfile. Te puede hacer. Luego el espectral. Winged no. Que tenéis anti-low. No sé. Sin más. La verdad. Es que es un personaje. Que a mí personalmente. No me gusta mucho. Y en línea. Estoy cómodo contra él. No me supongo ningún problema. Y no creo que nadie lo saque en la SPL. Si lo saca alguien. Y le sale bien. Bueno. Pues muy bien. Pero bueno. Que no lo recomiendo. Luego. Rata. Lo mismo que Set. Yo creo. O sea. Exactamente lo mismo. Ni puta idea que bullear. Porque es un personaje. Que no sacaría nunca. Y... Si os soy sincero. No sé ni lo que hacen las bellotas. Así que la voy a dejar ahí. Sin más. Es el que no. Sobek. Basura ahora. Pero está bien. El pick over all. Los atesú por estos pictos van. Pero. De solo basura. Luego Songwukong. Songwukong es un personaje. Muy raro. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de Songwukong? Que en línea. No vas a perder. Casi nunca con Songwukong. ¿Por qué? Porque la pasividad de Songwukong. No sé quién. Se le habrá ocurrido en Hi-Rez. La pasividad de Songwukong. Pero. Creo que está despedido. Creo que está despedido. Y. Por pereza. O por no romper más el juego. De lo que ya está. No la han cambiado. O sea. Que tengas más defensa. Y más daño. Cuando bajes. Creo que es el 50% a la vida. O el 40%. O sea. Cuando bajas del 50%. Tienes. Más 10 de power. Más 10 protecciones. Más. 2 de physical power. Y una de protecciones. Dependiendo de tu nivel. ¿Vale? Esto en línea. Es lo más roto que hay. Tú te pillas. La tienda de campaña. Con multis. Y el calis. Te pones a boxear. Te pones el bluestone. Y además. Y además. Mantienen la pasiva. 12 segundos. ¿Hola? ¿Qué coño es esto, brother? Está rotísimo. O sea. Esta pasiva está rotísima. Tiene un kit. Muy sexy. Esto para pusear. O pokear. Esto para pusear. Y pokear. Y meterte en low. Para follow. Para seguirlo. Con un stun. Que te quita 100. Y además. Tiene 1 con 4 segundos. Y además. Lo puedes usar como para escapar. Para clidear con el toro. O. Para rotar antes. O lo que sea. Y luego la ulti. Que es inmune. Y te gilea. Pero bueno. Sin comentarios. Pero luego llega Roberto. Te mete no sé cuántos bastonazos. Y encima. Cuando caes. Tienes normalmente la pasiva. Y probablemente tengas todo el kit de nuevo. Y te lo folles. ¿Vale? Entonces. Gukong overall en línea. Es muy top. ¿Vale? Lo que pasa es que la build. Es daño. ¿Y cuál es el problema? 50-50. Normalmente vas a estar por encima. Pero ¿qué pasa si no estás por encima? Basura. No sé si es para nada. Entonces vamos a ponerlo en muy sexy. Porque realmente. Le ganas a casi todos los personajes. Incluso. Yo lo pondría en. No feel pick. Feel ban. Pero es que hay muchos players. Que se dedican a jugar Gukong. Y ganar línea. Y no morir. Porque es un personaje que realmente. Si lo juegas con dos dedos de frente. No mueres. ¿Vale? Entonces. No sé si. Voy a dejarlo muy sexy. Por. Detrás. De esto. De Kuchilain. Porque Kuchilain creo que tiene más value en general. Pero bueno. La team fight y tal. Muy 50-50. Porque realmente no vas a tener tanta defensa como otros picks. Y no tienes el cc inmediato. Entre comillas. Porque tienes un blink toro. O un blink águila. O sea. Si lo fallas. Estás en la mierda. Entonces. Bulles o Gukong. Julio. Bluestone. Te pillas. Botingas de daño. Ya. Te puedes hacer un Soul Eater. O te puedes hacer. Directamente un Gladiators. Había gente que se hace Gladiators. Había gente que se hace Soul Eater. Y es mucho más hacer ese Soul Eater. ¿Vale? Luego te puedes hacer. El Boy Shield. Te puedes hacer. El Gladi. O sea. Boy Shield o Gladi. Luego te haces. Un Gengis. Te puedes hacer. Un Ancil. Si vas muy por encima. Y el daño. Y solo hay por ejemplo. No sé. Un Rai Yin. En el otro equipo. Imagínate que hay un Support Horus. Por ejemplo. Y hay cuatro físicos. Pues te hace un Ancil ya. Spectral. Imprescindible. Y. Tenemos. Esta Build. Uy. Hermano. Con Bluestone mejorado. ¿Vale? Bluestone mejorado con Gukong. Quita un huevo. Y parte del otro. ¿Vale? Beast Blink. Como siempre. Y. Y. Ya estaría. Y a ver. Creo que no me queda ninguno más. ¿No? Esto no se juega. Thor. No. Toques. Sukuyomi. Uf. La verdad es que Sukuyomi. Es muy. Es muy raro. Porque me gusta jugar contra Sukuyomi. Porque son una mierda. Pero a la vez. Eh. Ni que estaba jugando Sukuyomi. La SIPL. Y se estaba zumbando a todo el mundo. Pero a mi Sukuyomi me parece un personaje un poco. Voy a ponerlo en sin más. No tengo ni puta de que bublar con Sukuyomi. La verdad. No voy a mentir. Y. Yo lo dejaría en sin más. Porque creo que pierde contra todo. Pero si. Se pone por encima o lo que sea. Es muy molesto. Con un carajo de lows. Y tal. Pero. Me huele muy raro Sukuyomi. La verdad. No lo pillaría nunca. Y. Es un pick. Sin más. Eh. Ah. Bueno. Tir. La verdad es que. No sabría donde poner a Tir. Porque. Nadie aparte de. Julito. Juega a Tir en la SPL. Y yo. Espérate. Me han entrado algo en el ojo tío. O sea. El Hattiex lo pilló para quitármelo. Pero apestó a mierda. Y no sé si otro ha jugado a Tir. Creo que el Solor Troll juega un poco de Tir. Pero. Obviamente. No tan bueno como el mío. Y el problema es el siguiente. Eh. 150 de ping. Probablemente Tir sea uno de los peores. Dios. Para jugar con ping en la solo. Desde mi experiencia. Y. Yo no estoy confident. Con. O sea. No estoy confident con Tir. Voy a soltarlo ya hermano. O sea. Estoy pero no estoy. ¿Por qué? Por el ping hermano. O sea. El ping define un montón. No puedes hacer bien el combo. Eh. Cuando tiras el uno azul. Estás. Como. En una. Dimensión paralela. Donde se para el tiempo. No sabes si has dado el uno. No puedes cancelar bien con el dos. No te puedes cambiar de distancia rápido. Porque no sabes si has dado el uno o el dos. Entonces no tienes ni puta de lo que está pasando. Los blinks se hacen más predecibles. Y. No sé. Eh. A mí me parece un personaje que en línea no pierde contra nada. Si estuviera igual a la de condiciones que de todo el mundo. Pero bueno. Supongo que si están contra mí. Pues. Había equipos que me lo han baneado de primero. Había equipos que me lo han baneado en la segunda fase de Bans. Había equipos que me lo han dejado open. Lo he pillado. En una partida hice un carajo. En otra partida no hice nada. En otra partida hice bien. En otra partida lo hice muy bien. No sé cuántas veces le he pillado la verdad. Pero bueno. Eh. Lo voy a dejar en muy sexy. Por. Como juego yo Tyr. Pero realmente es un personaje. Eh. Muy irregular. Digamos. ¿Por qué? Porque si tu equipo no lleva bits. Y tú. Eres el único que fuerza bits. Por ejemplo. A mí me gusta mucho jugar Tyr. Con Thor. O con Jumbas. O con por ejemplo. Con un Ares. Con un Atena. Con un Heimdall. Con cosas así. Que fuercen bits. Sin realmente necesitar. Blinks. O sea. Porque Atena es. Town. O es Jumbas. Es solo con la ulti. Y claro. Yo blinqueaba. Y le gastaba las bits. Y luego le podíamos capitalizar ese error. ¿No? ¿Sabes? Muchas gracias a uno por esos 17 meses. Eh. Pero Tyr en una comp. Que sea muy mala. Y. Y si encima tiene el handicap del Tyr. Eh. La verdad es que. No sé. Eh. Lo voy a dejar aquí en muy 6 y tal. Pero a mí no me parece un muy buen pick. Eh. ¿Cuál es la build? Bluestone. Botas de daño. Aunque quizás. Estoy pensando en cambiarme la verdad de tanque. Porque estoy hasta la polla. De que venga un Arturo nivel 6. Y me quite 1000 con el 1. Eh. Lo. He estado pensando. ¿Vale? Porque mi build de Tyr. Lleva Winger. Y Relic. ¿Cuál es el problema de eso? Que no tengo Gengis. Ni tengo Pesty. Ni tengo Talisman. Ni tengo Defensa Mágica realmente. Aunque con el 3. O aunque la SPL me haya estado haciendo otra build. Y con el 3. Eh. Me dé como. Un carajo de protecciones en total. ¿Vale? Pero he estado pensando en lo siguiente. Hacerme Breastplate al 2. Y luego optar por la Winger. Luego hacerme el Gengis. Y completarme el Spectral. ¿Cuál es el problema de esto? Que tengo 10% Qlan. 20% si tengo el Blue. Y Tyr sin Qlan es muy meh. ¿Vale? Pero aquí iría una Relic. Y estaríamos. Bien chingones. ¿Vale? Con el Spectral aquí. O sea. Esta sería la build perfecta. Idónea. Pero realmente. No la puedes sacar al 100%. Porque si estás contra un. No sé. Arturo en línea. Y no vas. Tres niveles por encima. Te va a capitalizar mucho. Que no tengas defensa física. Por mucho que tengas el 3 subido. Por mucho que no salgas de línea. Lo que sea. Y te pueden castigar. Y tu equipo. Se puede ver seriamente. Digamos. Perjudicado por tener un tir en la solo. Vamos a sernos sinceros. Pero si consigues salir de la línea. Con esta build. Y tener la Team Comp. Adecuada Round. Y tal. Creo que tienes uno de los mejores personajes del juego. Sinceramente. En mis manos por lo menos. Y luego lógicamente. El Blue Stone lo mejoráis. ¿Vale? Blink Beats. Y ya está. ¿Y qué más? Vamana. Vamana es un personaje de mierda. Que no quiero que saquéis nunca. Dejarlo como último recurso. Si yo que sé. Si os han baneado todos los personajes. Xin Tian. No se toca. Ymir no se toca. Zong Kui. No se toca. Gilgamesh. Cierto es. Gilgamesh es un personaje. ¿Vale? Que a priori. Parece ser. Muy buen pick. Un lane bully. Tipo Siris. Pero que se hace con Bluestone. Con un muy buen displace. Es decir. Puedes mover a la gente de sitio. Con el 2. Lo puedes dejar ahí estuneado un rato. Tienes. Un slow bien sexy. Tu 3 ayuda mucho tus compas. Y además es un salto. Y tu ulti está muy rota. ¿Vale? Porque tienes. En low. Tienes. Daño. Cada vez que está adentro. Y además. Puedes. Empujarlo. Dentro. Otra vez. O sea. Si el pavo intentas ahí. Y tú le pegas una hostia. Y está como al borde. Lo puedes empujar fuera. ¿Vale? Y además. Luego metes root. Y otro daño. ¿Cuál es el problema? No tiene. Inmune a CC. Entonces. 100% te tienes que hacer beats. Ahora os pongo la build. Cojones. ¿Vale? Entonces. No lo he probado en Scrims. Porque todavía. En este parche. 22 de mayo. De 2021. No se puede jugar. En la SPL. Entonces. No sirve para nada. Jugar en Scrims. Lo he jugado en un par de rankings. Me ha ido bien. Pero no es lo mismo jugar. Contra. Pepito Grillo. Que jugar contra. El Arturo de Fenoke. ¿Vale? Entonces. En cuanto. Lo juegue en Scrims. Pues. Os iré diciendo en streaming. Sensaciones. Y tal. ¿Cuál es la build? Pues. Como habéis. Podido comprobar. En estos días. Que yo he estado jugando. Muchos gigames en casual. Bueno. Estos días atrás. Hace como una semana o dos. Mi build era la siguiente. ¿Vale? Bluestone. Aunque la gente me decía. Que me hiciera benevolence. Y Death Toll. Cometme los cojones. No me voy a hacer esa puta mierda. Botas. De tanque. Por muchas ganas. Que tuviera que hacerme botas de daño. Mystical. Talisman. O. Pestilencia. Ya. He llevado un jibarro. Muchas gracias. Jibarro. Perdón. Muchas gracias por ese Twitch Prime. Spectral. Prygwen. ¿Vale? Esta build está muy sexy. Y luego. Cuando te venden las botas. Te puedes hacer una winged. Si quieres. O. Te puedes hacer una witch. ¿Por qué? Porque esto va a estar al lado del carry. Todo el rato. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto. Es que no tiene. Sustain. Y. Creo. 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 Que un Gaia es. Casi imprescindible. Entonces. Mi idea. En las screens va a ser. Hacerme. El Gaia. ¿Vale? Hacerme. La mystical. Aquí. Y yo. Hacerme. El Talisman. O el. El Talisman o el Pesti. Aquí. ¿Vale? Y el espectral. Aquí. ¿Cuál es el problema de esto? No tienes el Prygwen. No tienes cooldown. ¿Vale? El cooldown. Es muy. Valioso. Entre comillas. Con este personaje. Porque tienes el 1. Todo el rato. El 1 es infinito. ¿Vale? Cada vez que pegas una hostia. Lo tienes cada 3 segundos. O sea. En plan. Me he explicado mal. Perdón. Tú lo tiras. Y cuando. O sea. Y tiene 3 segundos. ¿Vale? Hasta que se te va la espada con fuego. Pero si pegas una hostia. Como que te sube un segundo el cooldown. ¿Vale? Entonces. No tienes cooldown. Para pegar hostias. Para pegar rodillazos. En las costillas. Y tampoco tienes alto. Y la ulti. La verdad es que no estoy seguro. De si es. Yo flipper. Muchas gracias. Bueno por ese Twitch Prime. Y luego. La ulti. No sé si tienes menos cooldown. Que de normal. Creo que sí. Pero bueno. Normalmente tendrás el 20% de cooldown. Con el blue mejorado. ¿Vale? Ese es el inconveniente. Que veo del Gaia. Pero es que no tener una poción infinita. Cuando estás por ejemplo. Contra un Arturo en línea. Que sabe 100% que se va a hacer Gaia. O contra cualquier personaje. Que tenga sustain en línea. Que es. El 95% de los personajes. Menos Kuchulain. Si no se hace Gaia también. Pues vas a tener un problema. Pero como os digo. Yo creo que contra. Arturo va a perder. Creo que contra Kuchulain va a depender mucho. De quien lleve el personaje. Creo que contra Gukong. Más de lo mismo. Contra Tir. Más de lo mismo. O sea. Va a ser muy. Skill dependiente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no le puedes cortar. Ni el 3 al Arturo. O sea. Las peonzas. Ni el 1 al Tir. Ni el Toro al Gukong. O sea. La patada es stun. Cuando le das una hostia. En la pared. O cuando le empujas un minion. O sea. No es stun. Y stun después. ¿Sabes lo que te digo? No. O sea. No es stun. Como el 1 de Hércules. O stun. Como el 3 de Kuchulain. Que antes por cierto. No era stun. Entonces eso puede depender mucho. Los matchups. Pero. Como os digo. Con Gaia. Creo que puedes abusar. Bien en línea. Sin que te castiguen mucho. A no ser que seas imbécil. Beats de primero. Por supuesto. Y no sabía dónde ponerlo. Creo que lo voy a dejar en fuertes. Por ahora. Creo que lo voy a dejar en fuertes. Por ahora. Porque creo que es un personaje muy sólido. Con un muy buen set. Cuya pasiva es una mierda. Por cierto. Si no sabéis cuál es la pasiva. La miráis. No la quiero explicar. Porque me dan ganas de vomitar. Pero la voy a dejar en fuertes. Y creo que ya está. ¿No? Ningún otro personaje así. Que se puede jugar en la solo. Creo que los top picks de la SPL. Han sido. Kuchulain. Arturo. Kuchulain. Arturo. Kukong. Aquiles. Guanyu. Y ya. Pues nada chavales. Espero que haya gustado la tier list. La he hecho así un poco con las builds y tal. Para que no os quejéis. Y nada. Aquí tenéis. Pues no sé cuánto he durado. Creo que ha sido una hora o así. ¿No hermano? Han sacado un buen vídeo. Me voy a ir a por agua. Porque me voy a ahogar. Creo que no he hablado tanto en mi puta vida. Así que nada chavales. Espero que os haya gustado. Un besito a todas. Y... Adiós. ¿No? Gracias por ver el video.